Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz jueves Hoy nuevamente vamos a ir a la casa, vamos a dejar más cosas Porque definitivamente todavía tenemos cosas Y lo bueno es que podemos ir hoy, creo que el domingo vamos a ir nuevamente Y el domingo es el cumpleaños de Peter Entonces todavía tenemos dos más o podemos ir también mañana, pasado mañana Pero vamos a seguir dejando porque todavía pues hay cosas No solamente esto, tengo los del estudio, tengo los estudios, tengo la cama de nosotros O sea el colchón, hay cosas, en el ático tenemos las cosas de navidad Y bueno, un montón de cosas Lo bueno es que no tenemos arbolitos Cosas de navidad yo creo que lo vamos a dejar acá, por ahora Lo vamos a dejar acá, ustedes saben que nosotros no tenemos pues un garaje Entonces Peter eventualmente les dije, bueno yo les dije que eventualmente va a haber un garaje en la parte de atrás Pero en realidad no va a ser un garaje, va a ser un shop como este Porque luego también a futuro a la casa, la casa es así larga Entonces como que al lado queremos un garage ahí Pero un garaje de verdad, no un shop Pero obviamente un shop también pues se necesita ya Porque ahí es donde Peter pues va a estar trabajando en sus carros, en sus cosas pues sabes Entonces pues las dos cosas van a ir Pero obviamente poco a poco, con el tiempo Yo creo que Peter va a querer primero poner el shop Probablemente, porque obviamente eso es más barato que agregar algo a la casa Esas son cosas a futuro, lo primordial, lo principal es mudarnos, vivir ahí Y poco a poco pues las cosas van fluyendo y las cosas se van a ir dando Entonces no vamos a tener para guardar Entonces hay muchas cosas que se van a guardar aquí No muchas cosas, las cosas de Peter mejor dicho Las cosas que él tiene en este garaje Se va a meter allá Y yo creo que esas cosas de navidad las voy a dejar acá por los momentos Lo bueno es que no tenemos un arbolito Y creo, 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 creo que, creo, no estoy segura Definitivamente este año voy a poner unos arbolitos de verdad Quiero ver que tanto me dura porque ya ven que a mí me gusta dejar el arbolito Hasta que pase año nuevo chino normalmente por lo general Pero normalmente lo dejo hasta año nuevo Ya ven que aquí en Estados Unidos pasa 25 que es navidad Y todo el mundo quita todas las cosas de navidad En Venezuela pues no es así En Venezuela muchas personas lo quitan después de Reyes Vamos a ver qué pasa La cosa es que, bueno, este año vamos a poner arbolito de navidad de verdad Me llegaron mis sillas Llegó una orden de Target que estuve haciendo Estoy ordenando esto Por eso esto es un volado a veces Incluyendo con los perfumes y todo eso Es un volado a verse, ver videos Qué es lo que te dicen las personas O ver reseñas Porque hay muchas personas que obviamente tenemos diferentes tipos de olores Para ti, a ti te puede oler rico Pero para mí no Pero sí definitivamente quiero empezar a utilizar esto Y esto es los olorizantes esos que tú conectas a la pared Son plugs Queremos empezar a utilizar los naturales No esos olores artificiales Porque eso es malo Creo que anteriormente les había dicho que es malo prender velas Que no sean de soy o que no sean de coco Porque pues tú respiras todo eso Entonces me puse a buscar y dije Yo necesito encontrar algo que sea natural Y encontré estos que son unos plugs 100% naturales Que vamos a estar utilizando en la casa nueva Dice acá cero químicos Encontré este y este Este es uno de sus olores más famosos Que es el Lavender Vanilla Yo lo leí chicos y no me gustó para nada el olor Y les digo Es el más famoso Y no me gustó para nada el olor Lo único malo es que en Target solamente tienen tres olores Tiene este que es el Lavender Y tienen Peppermint Que todos son como muy mentosos Y no me gusta así Entonces este pues definitivamente lo voy a devolver Ya cuando nos mudamos Voy entonces a comprar en su página Porque estoy hablando con ellos y preguntando Y dijeron que si a uno no le gustaba el olor Uno lo puede devolver ¿Por qué? Son caros Porque obviamente es natural Un botecito esto te vale 6 dólares Y recuerden Esto no te dura nada Los plugs no duran absolutamente nada Aunque si te pones a pensar Ahora que me pongo a pensar Si te compras esos de Best Body Works Si te pones a pensar A lo mejor Pues se chocan Que si tú eres de esos que compras esa marca Pues obviamente el precio es prácticamente igual Pero yo como no compro de eso Sino que compro los que venden en Walmart y así Obviamente es mucho más caro Porque un paquete así te vale 14 dólares Y vienen un montón ¿Me entiendes? Pero bueno Nada Entonces les quería comentar Voy a estar pidiendo otros olores De todos los que he visto Creo que hay uno que quiero ordenar Que es el mismo que utilizo aquí Que es Cashmere Bueno aquí yo utilizo dos Pero ellos tienen ese Cashmere Y tienen uno de Palo Santo Pero no sé si probarlo Pero ellos te dicen que tú lo puedes probar Puedes comprarlo como un paquete Elegir varios O leerlos Y si alguno no te gusta Pues ellos te lo pueden cambiar y así Pero yo tengo solamente pensado Comprar como uno Porque no me gusta poner como diferentes olores Sino que si me gusta uno Ponerlo pues en toda la casa Entonces esto lo compré en Target Pero lo voy a devolver Porque no me gusta el olor Y compré esto otro Chicos Ustedes no saben Cuánto tiempo Yo estaba esperando Por esto Yo no se los iba a mostrar Sino hasta Cuando nos mudemos Pero no me aguanto En no abrirla Saben En no verlo Me estoy aguantando demasiado En no ver cosas O sea Obviamente lo tengo que ver Porque los tengo que revisar Pero hay cosas que ordeno Y no los he revisado Como mis cosas de Amazon Prime Y bueno Obviamente tengo que revisar las sillas Voy a abrirlo también Como para ver por encima Porque obviamente Hay cosas que pueden venir Golpeadas Rayadas Etcétera Etcétera Y pues yo estoy comprando todo Y todo después Es como un volado Porque obviamente no los estoy Armando de una vez No los estoy viendo de una vez Entonces espero que todo Salga como yo quiero Como yo me lo imagino Como yo me lo visualizo Pero bueno Déjenme abrir esto Porque esto lo pusieron En una caja grandísima Aunque no sé si es Tan grande No sé la verdad Ahora que no hay tantas cajas Chicos Se escucha el eco En la casa Más Mi mamá le va a encantar Porque ella siempre me dice Que es bueno poner Como en la cocina Cuadros con frutas O en la área de comedor Siempre es bueno Poner Un cuadro con frutas Porque significa Como que Saben Como que siempre vas a tener Comida En la mesa Entonces Que lindo Está espectacular Súper Súper Lindo O también compré Una ¿Cómo se llama? Unas almohadas Estos no son almohadas Unos cojines Pero no sé todavía Si me lo voy a quedar O no Yo lo único que sé Es que Yo voy a estar Comprándome este Y aprovechando Porque todavía lo tiene Y no vamos Este que está acá Yo estaba pensando Si quiero cambiar Los cojines Pero yo creo que No los voy a cambiar Todavía Los voy a dejar Porque me gusta Hasta que encuentre Unos que yo diga Wow me mata Pero se acuerdan Que señorita Cora Me lo comió Entonces pues No lo quiero tener así Y todavía lo tienen Entonces quiero aprovechar Porque si no lo tienen Entonces me va a tocar Cambiar todos Y necesito uno Uno solo Y bueno yo compré Aquí como les digo Estos cojines Pero este lo compré Pensando en ponerlo En mi cuarto O sea no sé Si me lo quiero dejar O no Wow chicos Miren Empacando Nuevamente Todo brand new Peter y Onaguará Todo nuevecito Yo Si señores Casa nueva Todo nuevo Todo nuevo Y esto fue lo que nos cupo Obviamente vamos a poner Más cosas Adentro Pero obviamente Todavía tenemos Más Todavía falta que si El Como se llama La El colchón Y bueno Otras cositas más Miren Si ustedes se preguntan Cómo estamos Por dentro También Bien Bien lleno Nos vamos Otra vez Mismo pulova Mismo colores Obviamente Se cambia Lo que pasa Dormimos con Chaqueta blanca Que yo siempre le digo Con chaqueta Perdón Con franela blanca Yo siempre le digo Chuse blanco Porque entonces Así uno lo lava Mejor con vinagre Y todo eso Porque ya no vamos A estar utilizando Que el loro Porque eso mancha Mancha la ropa Pero si Ya vamos Nuevamente recargados El día de hoy Y ya con este A lo mejor el domingo Vamos y Quedan poquitas cosas Y Yeah No realmente tenemos Mucho ahora Vamos el domingo Y les les de que Hasta ahora No hemos movido Ninguna de mis cosas Toda esta cosa Es tuya Peter quiere que les diga Que no hemos movido O sea Todo lo que hemos Mudado para la casa nueva Todo es mío Y nada es de él Porque él no ha empacado Probablemente mañana Él pues Va a empezar a empacar Pero sí Vámonos Nuevamente A bajar todo esto Ay, ay, ay Bebé Todo esto no va a caber En el cuarto Yo creo Vamos a tener que usar Otro cuarto Porque ya el otro Está casi Llenos Y lo que trajimos El día de hoy Son cosas Grandes Yay El electricista Está aquí hoy Y bueno La compañía Que está haciendo La casa Ahí está acá Bueno chicas Ahí está la nevera Se ve súper cool Lo pusieron Bueno ya saben ustedes Que esto lo van a tumbar Pero También nos pusieron esto Y lo pusieron Solamente por ahora ¿Por qué? Porque viene Vienen a inspeccionar La casa Entonces tienen que tenerlo Como listo Especialmente porque Ya la casa casi está lista Saben Entonces Por eso lo pusieron Y bueno La electricista Vino a poner esto Pero no sé Bueno que lo puso El micro Pero No Está chévere Look baby Creo que ahí está bien Porque él me dijo Que lo podía poner Un poquito más alto O Un poquito pues Más abajo Yo creo que pues Ahí está bien El muchacho está haciendo Lo de las manillas Bueno lo va a hacer Me dijo Y por fin Miren Esta mañana Vinieron a colocar Todos los racks Es que la casa Ya está casi terminada Les digo que Si no fuese por la cocina Chicos Ya hubiésemos podido Estar acá Miren Pusieron esto Lo normal Yeeey Acá También En todos los clóset Lo pusieron Yeeey Y bueno Él nos puso Todos los agarraderitos Estos ¿No los hizo? Acá también Miren Bueno Todos los clóset Le pusieron El rack Es que esta casa Ya está listo Si no fuera por la cocina Miren Ahí está En todos Estos Ahí está Y aquí A ver Yeeey Yo espero Que el muchacho Ponga O en las manillas Yo creo que sí Porque van a hacer Inspección Porque la casa Pues ya está Prácticamente lista Dijo que iban a poner El espejo Pusieron este Que es el de medicina No me Molesta tanto Porque en los tiempos De antes Sobresalía así Era algo así Este pues Es más como Por dentro No está tan mal Pero de todos modos Luego voy a hacer algo Que les voy a mostrar Él también hizo esto Que ayer estaba feo ¿Se acuerdan? Y bueno Dijo que nos hace falta El palito de aquí Creo que está en la casa Y aquí está esto Para los paños Ahí Solo que Bueno Tiene que pintar Hay que pintar aquí Otra vez Ahí está eso Ahí puso el de nuestro Cuarto también Ya les voy a mostrar Oh sí Miren Aquí está este Y aquí está Eso Nos está diciendo el muchacho Que la lavadora Y la seca Ahora lo ponemos nosotros Nosotros no sabíamos Así que eso lo podemos poner En cualquier momento Lo podemos hacer Y él hace la cocina también O bueno La estufa La pone él también Está riendo chicos No les puedo mostrar mucho Porque el chico está aquí Y me da pena grabar Este Él está poniendo Todas las manillas Y les voy a mostrar Ya cuando pues Lo termine de hacer Pero sí chicos Ya casi la casa Está terminada Ya para el viernes Van a hacer La última inspección Por eso tienen Todo listo Y ya prácticamente Nos podemos mudar Pero la cosa es que Como no sabemos Cuando vamos a hacer El de la cocina Entonces pues No sabemos Pero no hubiésemos Podido mudar Como ya está poniendo Las manillas No hemos bajado nada Porque él está justamente Pues en esos cuartos Bueno Si ya se fue Chicos Vino El dueño El supervisor Y estaba este chico El día de hoy Buenas noticias Nos dieron para mudarnos El estimado de mudarnos El próximo fin de semana ¿Estás emocionado? Miren Peter está muy feliz Porque esto es algo Porque esto es algo Que siempre pasa Y es que siempre Le pasa cosas En el mes De su cumpleaños ¿Verdad? Siempre Siempre Entonces Se suponía Que habían dicho Que para junio O julio O algo así Pero yo le digo Bueno No se dio En ese tiempo En ese tiempo Pero se está dando Ahorita Que justamente Van a tratar Van a tratar de Pues Porque todavía Tienen obviamente Día De hacer esto Lo de la cocina Porque eso es lo único Que le hace falta A la casa ¿Qué pasó también? El chico no pudo colocar Las manillas Porque resulta Y acontece Que por alguna razón U otra Estos agarraderos No funcionaron Chicos Para las puertas Porque son Ellos Ellos creen Que estos son más Como para Casas rodantes Para mobile home Por como es Porque no cabe Esto no No encaja bien Entonces Nuevamente El chico No lo pudo poner Y qué lástima Porque yo ya quería Que pues Lo pusieran Entonces No lo puso No lo pudo poner Así que Vamos a ir ahorita A Lowe's Vamos a ir a hacer eso Mañana vamos a venir Otra vez Mañana van a estar limpiando Y van a limpiar Las ventanas Y creo que luego Vuelven a venir Ya cuando la casa Este totalmente lista Ya Vuelven a venir A limpiar Todo 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 Para que se vea Limpiecito Por lo menos El baño Este de nosotros Bueno no de nosotros El baño de invitados Está pues Miren Súper cochino Así Y esas señoras Lo limpian todo Vienen tres chicas Y lo limpian Todo completamente Limpian las paredes Porque no sé si ustedes ven El polvo ese Que tiene un polvito ahí Y bueno Vienen y limpian todo Limpian todo esto también Van a poner pues El espejo Ya pronto Entonces van a venir Las chicas Y ya tenemos nosotros Aquí Todo Miren Listos para Mudarnos Porque Esto vino Demasiado Demasiado bien Porque pues ya tenemos Las cosas acá Otra cosa Él ya puso las manillas Esto chico Pero me lo rayó Me lo voy a buscar Me lo rayó Pero lo que vamos a hacer Me lo rayó Pero obviamente Si ustedes quieren poner Cosas negras Sepan Es súper fácil De que se te raye Especialmente Si no tienes cuidado Ah no La van a poder ver Ya va Déjeme cerrar acá A ver si se ve No Déjeme abrir acá Miren Él me lo Me lo rayó Esto Pero bueno Y son rayones Deep Este tip Estos son ligeritos Pero bueno Nosotros le vamos a echar Una pintura Pero tengan en cuenta Que eso pues va a pasar Mucho 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 Porque Eso es lo que pasa Con las cosas negras Pero No me importa Yo quería todo pues Negro Pero sí chicos Que rabia con lo de las manillas Porque las manillas No están mal Lo que está mal Es esto Y pues me da Un poco de rabia Porque amo Estas manillas Creo que el Lowe Tienen algo parecido Así que pues Vamos a tener que ir Y esto pues A devolverlo Será porque No lo podemos Pues utilizar O Bueno No mentira Yo creo que esto Ya no los podemos Devolver Que nosotros Los compramos Ya hace tiempo Entonces Lo que voy a decir A Peter Es que vamos a quedarlo Que lo utilice Ya en las otras casitas Que va a remodelar Y ya Eso es lo que pues Vamos a Hacer Porque pues Ya no se puede volver Qué bonito Se ve No pudieron poner ahí Lo que va ahí Porque Él acaba de pintar ahí El hueco ese También hizo acá Lo de Las paredes Y todo eso Pero Nada Miren qué lindo Así que Nos mudamos El próximo domingo 29 de octubre Ya le dije a mi mamá Que Probablemente mi mamá Es la que me rece Y todo eso Pero también Si yo tengo que traer Unas cosas Lo voy a hacer Pero Ese día No Bueno Rezo Venimos ya A vivir aquí Pero tengo que buscar A qué hora Y listo Nos ponemos a armar La cama La cama la tenemos acá Porque obviamente No la pudimos meter allá Y ya Pues la armamos Y la metemos Porque pesa chicos Ustedes pues Ni se imaginan Lo que pesa pues Esa cama Pero lo primero Que tenemos que hacer Es la cama Y me voy a enfocar En la cama El mueble no lo tienes que armar En cambio Estas cosas Todo Todo el resto De las cosas Lo tienes que armar Pero el mueble Se puede poner Pues de una vez Así que no saben La felicidad Que tenemos Ya quiero que sea La próxima semana chicos Lo bueno es que Las semanas Corren así de rápido Pero si Vamos a tratar De ir a buscar Las manillas Lo único malo Es que queda en Claremont En Claremont Es como ida a la casa Pero tenemos que ir Porque Bueno no sé Si vamos a ir De regreso O que vamos a hacer Porque el chico dijo Mándenme mensajes Cuando ya los tengan Y yo puedo venir Probablemente puede venir Mañana y ponerlos Porque ella quiere tener Todo 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 listo Pues ya Otra cosa El señor estaba El dueño Él estaba como que Wow Que Casa Tan bonita Y que también Todas las cosas Que estuvimos escogiendo Fueron súper bonitas Súper excelente Y me da risa Porque lo que a Peter Menos le gustaba De lo que yo elegí Lo que a él Menos 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 Le gustaba Eran las lámparas De la isla Y eso fue lo que Más le gustó Al señor Lo que más Le gustó Literal Pero Sí chicos Ahí está Ya saben ustedes Ese es nuestro pensar Si no es el domingo 29 Que es lo que queremos Que sea el domingo 29 Va a ser el martes 31 Puede ser ese martes Pero el problema es que Peter tiene que trabajar Entonces queremos que sea El domingo como tal Yo sé que ellos dieron Que el viernes Esperemos que sea así Eso es lo que ellos nos dieron Que ese viernes ellos hacen Revisar todo Caminar con inspección Y todo eso Y bueno Hacer todo lo que ellos Tienen que hacer Y ya ese fin de semana Nosotros podemos Venirnos a mudar Entonces Ya pues el domingo Podemos venir Y bueno Ya saben Pero bueno Voy a ver que está haciendo Peter Y que vamos a hacer Porque queremos cortar Hoy sí trajimos Para cortar el árbol De ahí Para desarmar la madera Que quedaba ahí Queremos aprovechar Para poder botarlo En el dumpster Antes de que Se lo lleven Y pues tenemos que Dar unas notas Porque el ejercicio Estuvo aquí Pero él es como El supervisor También viene Porque obviamente Tienen que poner El ventilador De allá afuera Los dos Y así Y Ah Tienen que ponernos El microondas También No lo han puesto También no lo han puesto Pero nada Felices Déjenme ver entonces A ver Que vamos a hacer Estábamos solamente Esperando A que pues El chico terminara Y ya son Las tres y media De tarde Peter ahorita Va a cortar acá Este árbol Y aquel baby Y aquel Y bueno Esta madera Yo creo que Él ya lo cortó Y lo vamos a montar acá Déjame me pongo Mi gorra Porque Hay sol chicos Voy a poner mi gorra Yo menos mal No me traje nada Para el frío Porque chicos Está haciendo Un señor Calor Y yo me iba a traer Para el frío Menos mal Que no me traje Pero sí Vamos a hacer eso Ahorita A cortar esto Déjame me pongo Mi gorra baby Cuidado te cae baby Y hay que tener cuidado Porque ese tiene puya Wow No pero Y luego no crece más baby No ¿Estás seguro? Ajá Ah Peter dice Que ya no crece Be careful Ay este lo agarra así Ese tiene puya Y aquel Y el tubo Hay que cortarlo Y este Este no Porque este es mi cutie Pero este año No le salió Porque miren Imagínense Todo el sucio Que tiene ahí Y bueno Nuestra piscina Mira De agua verde De spa Si vas allá Se limpia tu piel Entra ahí Y ¿Cómo dices tu piel? Piel Tu piel Después está nuevecito Si entran ahí Si Be careful baby Ya sacamos la madera acá Peter va a cortar ahora Este árbol Como les digo Y ese tubo ahí Blanco Que no sabemos que es Y sacar ahí la madera Tenemos que limpiar mi cutie baby Quiero decir ¿Qué vamos a hacer Con esto? ¿Qué cosa? Tenemos que limpiarlo Sí Sí Hay que tener cuidado Sí ¡Quítate, quítate! ¡Ay! Se quedó parado, baby ¡Ay! Se quedó parado, baby Necesitamos guapos Miren, se quedó parado Pero ya lo corto Porque es finito Cuidado Peter se acaba de poner guantes Porque Cuidado, baby ¿Vas a tener que cortarlo más o no? Debe bien Córtalo Bueno, tal vez Puedo sacar el palo ahora Bueno, voy a ver Cuidado, baby Me vas a dañar a mi cutie Córtalo ¿Esto es parte de la cutie o no? ¡Sí! ¡Ay, baby! Ok, es Solo tengo que limpiarlo Ah, yo pensé que me lo estabas dañando Ok, tal vez Si pudieras mantenerlo aquí Ok Déjenme ayudarlo Listo, chicos Ya lo cortamos O bueno, lo cortó Peter Y ahorita pues está haciendo esto Para ponerlo más chévere Como si nada hubiese pasado Acá ¿Verdad, baby? Bueno, ya nos vamos a ir, chicos Pero el electricista dijo que le dejáramos una nota En todos los lugares donde vamos a Donde él lo tiene que cambiar Para que sea de esos que tú le bajas a la luz Y van a ser solamente en los cuartos Y el de la sala nada más ¿Ven? Ahí está Porque en la cocina no hace falta Ya que en la cocina pues Uno solamente deja prendido la luz de la isla y ya Entonces, nada Estamos dando las notas Para ya pues irnos Oh, my God ¿En cuánto está el aire, baby? ¿Qué frío hace? Aquí, ¿ven? Ya estamos listos para irnos Y bueno, ya saben que tenemos que llevarnos de nuevo Esto ¿Qué lío? ¿Qué problema? Y bueno, mañana venimos otra vez Y pues lo traemos Porque él dijo que él podía pasar Pues mañana Porque mañana es viernes Y hasta mañana pues él trabaja Y mañana traemos más cosas La cama de último, ¿verdad, baby? Recuerda que nos falta el tubito del baño Tengo que... Tengo que hacer eso mañana La lavadora y la secadora Ah, sí, mañana vamos a poner la lavadora y la secadora Porque ellos no nos lo hacen Entonces nos toca hacerlo nosotros Y mañana vienen a limpiar Y vienen a poner todas las... ¿Cómo se llama? Las cosas de los boqueteros, eso Y nada Eso está... Baby, yo no quería volver a moverme para el porche Oh, sí, tal vez Oh, sí, tal vez cuando estás viendo la televisión Sí ¿Peter que quiere... ¿Dónde está el tubo? Aquí, baby Oh, no, tú no, no sé Yo tengo Ah, ya está, baby Peter que quiere también para el porche La luz así Y bueno, vamos a dar nuestras sillas acá Pero sí, ya nos vamos de la casa Para poder pronto mudarnos y vivir acá Súper exhalos Aquí nos dejaron las nuevas llaves de los dos lados Nos las vamos a llevar Vienen dos y dos Uno es de al frente y uno es de, pues, allá atrás Pero todavía no podemos, o sea, trancar acá Porque obviamente van a seguir viniendo personas Bye, casita Nos vemos mañana Miren qué lindo se ve desde aquí Wow Creo que nunca nos vamos a cansar de, miren, comer Acá en tacos de Don Ramón Por cierto, quiero corregir lo que les había dicho De los olorizantes Esos que les mostré esta mañana Todos tienen un precio diferente Depende del que tú compres Es diferente El de Palo Santo vale ocho y algo Y hay unos que valen cinco y algo Y así Pero varía de precios Depende, pues, del olor Pero bueno Ya nos vamos a casa Lo bueno es que no vamos a llegar tan, tan tarde Porque imagínense los perritos todo el día solos en la casa Llegamos a la casa de chicos Salimos a comer Perdón Salimos a caminar Ya, pues, nos vamos a meter a echar un baño Para, pues, acostarnos Relajarnos Y mañana, pues, nuevamente Vamos a terminar de montar las cosas Para poder llevar Que, bueno No es tanto La verdad Sí, no queda nada A menos que nos llevemos la cama, baby La desarmemos la cama Y nos la llevemos Pero no Solamente estos O, bueno Los Alex Si no los tenemos que llevar Probablemente todos Vamos a ver qué pasa Pero bueno, chicos Vamos a pasar a despedir a ustedes Gracias, como siempre, por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre La verdad se les agradece muchísimo Gracias por, pues, sus lindos deseos Y no podemos esperar a mudarnos ¿Verdad, baby? Así que, bueno Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos cuando, baby Mañana Bye